¿Qué es la contaminación que nosotros producíamos? En la sexta región ya que era un gremio de 1500 pequeños agricultores. 1500 pequeños agricultores que todos los años en la época de Costecha quemábamos toneladas y toneladas de leña de eucalipto. ¿Qué es la contaminación? ¿Qué es la contaminación? Semi-seca, semi-seca porque económicamente no nos convenía quemar la seca, no era negocio. Hasta que tomamos conciencia de que estábamos envenenando el aire y se descubrió que a través de la cordillera había una corriente de aire que traía el humo a Santiago. En el mineral del Teniente en Rancagua se sumaba el humo de las chimeneas del Teniente al humo que emanaba unos 8 de los 1500 hornos secadores de tabaco. Y ahí empezamos a renunciar al tema porque la conciencia nuestra social, ecológica empezó a prevalecer, cambiando de rubro, haciendo otras cosas, secando el tabaco con gas. Y ahí empezó la verdadera, no sé, como repito, conciencia ecológica nuestra.